Y hemos llegado a un juego maravilloso, este juego me encanta porque se llama Atínale al payaso ¿Pero de qué payaso hablamos? Hablamos del payaso de Oscarín Ahora sí papacito, ahora sí ¿Quién quiere lanzarle un pastel Oscarín? Vamos a comenzar el juego, aquí está el pastelazo, se lo voy a entregar Usted va a ser la primera, es momento de empezar este juego, ¿cuál es su nombre? Carmen Carmen, mi querida Carmen, ¿por qué le quiere lanzar el pastelazo? ¿Por qué me cae mal? ¡Le cae mal! ¡Un, dos, tres! ¡Wiwi Rizki, dispara! ¡No le dio! ¡No le dio! ¡No le dio! ¡El camarógrafo! ¡El camarógrafo! Atínale al camarógrafo ¡Le dio al camarógrafo! ¡Qué mal tino tiene! ¡Qué mal tino! ¡Paste! 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 Amigos, quiero que me digas por qué le quiere lanzar el pastel a Oscarín ¿Quién quiere el paquete de estrampado? ¿Quién quiere el paquete de estrampado? Nosotros queremos que lo manches de pastel y decimos... ¡Un, dos, tres! ¡Wiwi Rizki, dispara! ¡No le dio! ¡No le dio! ¡No le dio! Y todos los niños gritan la canción ¡A que sí le atina! ¡A que sí le atina! ¡A que sí le atina! ¡Iván! ¿Por qué quiere lanzar el pastelazo? Que le quiero arruinar el peinado ¡Oh! ¡Le quiero arruinar el peinado! ¡Un, dos, tres! ¡Wiwi Rizki, dispara! ¡Oh! ¡Le falló por poquito! ¡Fueron centímetros! ¡No le dio! ¡No le dio! ¡Juan! ¿Por qué quiere lanzar el pastelazo, Oscarín? Porque siempre abraza a Tabata, Jalí ¡Oh! ¡Un, dos, tres! ¡Wiwi Rizki, dispara! ¡Oh! ¡No le dio! ¡No le dio! ¡Le 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 dio! ¡Ya le dio! ¡Ya, niños, déjenme! Tenemos un último competidor Vamos a ver si lo consigue ¡Le decimos! ¡Un, dos, tres! ¡Wiwi Rizki, dispara! ¡Le dio! ¡Latino! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Latino! ¡Y ahora sí! ¡Vean! ¡Todos los niños lo están llenando de pastel! ¡Este es el amor que la gente le tiene hasta ahí! ¡Esto es Aguas con los destrampados! ¡Sean bienvenidos a nuestro canal oficial de YouTube! ¡Sí, los invitamos a suscribirse! ¡Suscríbanse! ¡Sí, encontrarán material inédito! ¡Del que nunca han visto en la vida de la vida! ¡Y bromas inesperadas! ¡Bromas inesperadas!